Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Hoy vamos a hablar de este pequeño pececito. Este es uno de los labridos flasher, labridos flasher graces, así les llaman. Y esta especie en especial es el labrido carpenteri. Así se conoce, ese es el nombre científico. Es una especie muy interesante porque sí tienen diferencias los sexos. Estos son los machos. Vean el macho qué bonito es. Más o menos crecen unos 7 a 10 centímetros. El macho tiene todos estos colores y las aletas así. Las hembras son un poquito menos coloridas. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una de las... Idealmente se debían tener un tipo harem. Un macho y unas dos o tres hembras ayudaría a que el macho estuviera exhibiéndose siempre. Y serían un grupo bastante agradable. Son peces muy tímidos. Muy, muy tímidos. Entonces hay que tenerlos con peces que no los agredan, que no los molesten. Y aún así tener seguro la tapa para que no vayan a saltar. Ideal, un acuario mínimo de 55 galones de 180 litros más o menos. Para él tener un pequeño cardumen. Entonces sí sería bueno tener un acuario de ese tamaño mínimo. Mi experiencia con estos peces es que sí son muy tímidos. Entonces si los molestan un poquitín, se la van a pasar escondidos. No los van a ver nunca. Y pues eso va a ser que no coman. Y bueno, tenemos algún problema. Entonces están considerados como de los labridos fáciles de tener. Pero yo sí los escondería como intermedios por ese detalle. Porque los compañeros tienen que ser animales que no los agredan. Y que el animal se sienta seguro. Para que pueda salir, comer y después... Enseñarnos toda su belleza, ¿no? Display iba yo a decir. Enseñarnos toda su belleza. Y pueda estar nadando. Las características del agua pues debe ser para un acuario marino normal. Unos 1025 de densidad. 25 de temperatura. Ammonio y nitritos de cero. Los nitratos, pues lo más bajo posible. Realmente dentro de parámetros estables. Pero lo más bajo posible. Muchas cuevas para que tenga donde esconderse. Muchos lugares para refugiarse. Se van a encontrar estas fichas frecuentemente. Y aquí es donde dice que son fáciles de tener. Temperatura, son pacíficos. Su temperamento es pacífico. Dice su nivel de mantenimiento es fácil. Pero sí tendríamos que tener un poquitín de cuidado. Con eso que les platico. Son muy, muy tímidos. Y entonces si los demás compañeros los molestan. Se la van a pasar escondidos. Y no los van a ver casi nunca. Esto nos lleva a la siguiente situación. Sería ideal que fueran el primer pez en el acuario. Porque eso les daría oportunidad de agarrar confianza. De agarrar territorios. De ser el dominante. Y no pasárselo a escondido. Entonces sí sería ideal que fuera el primer pez en el acuario. Los machos frecuentemente andan enseñando las aletas. Pero se llaman flashers. Como enseñan las aletas. Aquí ve su reflejo en el cristal de repente. Y pum abre las aletas. O se quiere pelear con el cristal. Comen de todo. O sea aceptan alimentos secos sin mayor problema. Aunque lo ideal sería que consiguieran un pez ya cuarentenado. Y que ya lo estuviera comiendo. Para que no tuvieran un problema mayor. Pero por sí se la pasan escondidos. Entonces va a ser difícil que salgan a buscar el alimento. Casi les tienen que caer en la boca. En lo que se acostumbran a comer alimentos secos. Como parte de su alimentación. Estos peces vienen de la zona de Fiji. Principalmente. En el Pacífico. Eso los hace un poquito raros en el comercio. Sobre todo en México. Entonces. Si de por sí ya son raros. Imagínense conseguir un macho y dos hembras. O tres hembras. Pues es complicado. Y el precio en México andará así como en los. Mil quinientos. Dos mil pesos aproximadamente. De cada uno de ellos. ¿No? Entonces. Si tener un cardumen. Es un poquito. Caro. Cuando llegan inicialmente. La coloración es más. Más parecida sea a las hembras. ¿No? Estos colores azules y todo. No se les ven al principio. Conforme van creciendo. Y haciéndose más adultos. Se va a notar mucho más. Ese. Esa coloración tan bonita del macho adulto. Acuérdense que de adultos van a medir unos. 10 centímetros más o menos. Entonces pueden estar en acuarios. No tan. No tan tan grandes. Decíamos hace rato. Unos 200 litros. Para tratar de tener por lo menos un. Un grupito. Y si no. Pues un macho. En 200 litros. O una hembra de 200 litros. Se ven bastante bien. Les digo que mi experiencia con estos peces. Es que son bastante tímidos. Que se la viven escondidos. Que no tan fácil comen. Eso los hace de un nivel intermedio. En cuanto a ser resistentes a enfermedades. Y a las condiciones del agua. En general son bastante resistentes. Y son una especie. Que es interesante de tener. Los labridos en general son aguantadores. Y este supone que es de los más fáciles de tener. Entre los labridos. A pesar de que son una especie carnívora. En la naturaleza. Son perfectamente compatibles con los arrecifes. Que no se comen los corales. Ni nada de eso. Entonces son perfectamente compatibles. Con un acuario de arrecife. Y con algunos otros peces. Ya lo hemos platicado. Hemos visto los peces. Como son compatibles con otros peces. También. Estos peces vienen de las profundidades. Son capturados a altas profundidades. Entonces la ilumación muy intensa. A veces no les encanta. Y eso también favorece. Que se escondan. También es otra de las cosas. Por las cuales se esconden. Tienen una particularidad. Del género de estos peces. Que la visión está en dos. Y pueden por un lado. Enfocar la presa. Y por otro lado. No perder contacto con el entorno. Tienen los ojos. Casi tipo camaleón. Tienen los ojos muy especiales. Hay muchas especies muy parecidas. Entre estos. Y a veces es difícil saber cuál es cuál. Pero en general. Todos estos labridos. Llama también les llaman en español. Son de un color impresionante. Y estas aletas que tienen. También ayudan mucho. Que sean más bonitos. Entonces este es el labrido. Carpentier. Hay para Chelinis Carpentier. Es el que estábamos viendo hoy. Y este es uno de los labridos. Que en español les llaman llama. Y en inglés son Flasher Graces. Son muy bonitos. Tienen muy bonitos colores. Y les digo. Conforme sean más adultos. Van a ser más grandes. Y no tienen ningún problema. Y ganarán más color. Perfectamente Ripsafe. Se mantienen como casi cualquier pez marino. Nada más asegúrense de tener tapado el acuario. Un acuario mínimo de 200 litros. Que hay compañeros que no los molesten. Para que no los hagan saltar. De todas maneras habría un riesgo de que salten. Pero con compañeros que no los hagan saltar. Sería menor el riesgo. Y pues podrían disfrutar de la compañía de uno de estos animalitos. Por varios años. Viven varios años. Realmente estos peces viven 6, 8 años. Y no sabemos nunca qué edad tienen. Cuando los capturan. Eso es lo que a veces los hace más corta la vida. Pero eso es lo que viven normalmente. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. De Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más. Si quieren videos de fichas técnicas. De alguna especie en especial. Pónganmelo aquí en los comentarios. Háganoslo saber. De alguna forma. Y iremos haciendo los videos de los peces que ustedes estén interesados. Este lo hicimos a petición de uno de los miembros del canal. Y por eso lo estamos editando y haciendo hoy. Entonces ya saben. El Parachelinus carpinteri. Labrio carpinteri. La verdad es que sí me gustan estos peces. Lo malo es que no son fáciles de que lleguen a México. Y pues la verdad es que no había tenido yo un lugar. Pero estaba yo pensando en el 125 litros. A lo mejor un macho cabría padre. Ya veremos. Ya veremos qué hacemos. Saludos a todos. Bye.